Señores, hoy vamos a hablar de algo que es mucho más importante de lo que crees Las elecciones de la Corte Suprema de Carolina del Norte ¿Sabías que estas elecciones podrían llegar a decidir el futuro de temas muy importantes? Como lo es los derechos reproductivos Como lo es la justicia electoral Y hasta quién realmente elige a los políticos Tal y como lo escuchas Señores, estos temas no solo afectan a Carolina del Norte Sino que pueden tener un impacto en todo el país Por ello te invito a que te quedes conmigo Porque te prometo que al final del video voy a dejarte una idea mucho más clara De por qué estas elecciones son tan cruciales Y cómo es que tú puedes hacer una gran diferencia Para empezar, creo que a veces no le damos la suficiente importancia a las cortes estatales Pero déjame decirte algo Las decisiones que toman afectan tu vida diaria más de lo que crees Hoy tenemos como protagonista a Alison Riggs Quien se está postulando para ser reelegida como jueza de la Corte Suprema de Carolina del Norte En una entrevista reciente Ha dejado bien en claro que la Corte Suprema de los Estados Unidos Ha pasado varias responsabilidades a las cortes estatales Especialmente en dos temas que son claves Y que están definiendo la política actual Que es la manipulación de las circunscripciones electorales Y los derechos reproductivos El Tribunal Supremo de Estados Unidos Ha decidido que los tribunales federales No pueden hacer nada sobre el tema de la manipulación De las circunscripciones electorales partidistas Pero los tribunales estatales Sí pueden actuar en función Al menos en las constituciones de sus propios estados Ahora te imaginas lo que significa esto En palabras simples Los estados ahora tienen el poder de decidir Si manipular o no Sus distritos electorales Para poder favorecer a un partido Y las cortes estatales Son quienes pueden llegar a detener esta práctica Entonces Lo mismo pasa con los derechos reproductivos Luego de que la Corte Suprema Haya anulado el Rowate en 2022 El destino de estos derechos Prácticamente quedó en manos de los estados Así que si creías que las elecciones de jueces No eran importantes Piénsalo de nuevo Ahora hablemos de un tema que está también en boca de todos Que son los derechos reproductivos Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos Ha anulado el Rowate Prácticamente cada estado Ha tenido que decidir por sí mismo Cómo va a manejar las leyes Sobre la salud reproductiva en general En el caso de Carolina del Norte Las cosas yo creo que están bastante tensas Y pues Riggs lo sabe muy bien Comparte algo muy personal Y creo que esto puede ayudar a entender Por qué es que este tema es tan importante Prácticamente como la mujer más joven Que ha servido en la Corte Suprema de Carolina del Norte Y que es la única que está Creo que en edad reproductiva En cualquiera de las cortes de apelaciones Es una persona que puede vivirlo Está prácticamente hablando desde su experiencia personal O sea, no es una cuestión política abstracta para ella A sus 43 años Está casada Quiere formar una familia Obviamente debido a su edad Sabe que podría enfrentar ciertos desafíos De salud reproductiva Como un embarazo de alto riesgo Un aborto espontáneo O necesitar de tratamientos Para una fecundación Entonces Tomando en cuenta ya Esta base personal La realidad es que si las leyes cambian Es una persona que podría perder acceso A este tipo de tratamientos Lo mismo sucede con Cientos y miles de mujeres Carolina del Norte Y otros estados Ya están viendo Que los médicos están teniendo hasta miedo De brindar una atención de emergencia A mujeres que pierden un embarazo Porque temen Que sean demandados O incluso Encarcerados O sea Un tema que puede ser Cuestión de vida o muerte Para muchas Familias Ahora bien Pasemos al siguiente tema Que es La manipulación De las circunscripciones Electorales También conocido Pues prácticamente Como La manipulación De distritos electorales Señores Este es un tema Que Si no has oído antes Yo creo que te puede sorprender Básicamente La manipulación En este tema electoral Es cuando los políticos Pueden redibujar Los distritos electorales Para asegurarse De que su partido Tenga más Probabilidades de ganar O sea Esto Es algo Que debería preocuparnos A todos Y en Carolina del Norte Es un tema Muy caliente Durante años Riggs Ha pasado la mayor parte De su carrera Luchando contra esto Ella es una abogada De derechos electorales Durante 15 años Y ha combatido La manipulación De las circunscripciones Electorales Tanto racial Como partidista Es más Si no me equivoque Ella misma Llevó el caso Conocido como El Common Chaos Al Tribunal Supremo De Estados Unidos Donde pues Lamentablemente La corte No decidió A favor de proteger La constitución federal En este caso Luego de las elecciones 2022 Prácticamente se supo Que a pesar de haber Ganado la batalla Por mapas Justos En Carolina del Norte Esta decisión Probablemente Sería revertida Por una nueva corte Que sea más Conservadora Y bueno pues Lamentablemente Tuvo razón Ganaron el caso Carolina del Norte Tenía mapas electorales Justos Por primera vez En mucho tiempo Pero una vez Que la corte Cambió de manos En 2022 Esta decisión Fue revocada Lo que esto significa Es que ahora En lugar de una Representación Equilibrada En el Congreso Donde Carolina del Norte Está dividida Casi 50 a 50 Entre republicanos Y demócratas Podríamos ver Una mayoría abrumadora De republicanos En el Congreso Simplemente porque Los distritos Fueron Redibujados Para favorecer A un partido Hay muchas Predicciones En el cual Se ve que El Congreso De Carolina del Norte Podría terminar Con 10 republicanos Y tan solo 4 demócratas Y bueno Lamentablemente Yo creo que no podemos Hablar de Política En Carolina del Norte Sin mencionar Al actual Vicegobernador Mark Robinson El cual ya ha hecho Una serie de comentarios Realmente alarmantes En los últimos años Ha estado soltando Declaraciones Muy racistas Sexistas Y antisemitas O sea Si es que No estás dispuesto A decir Claramente Que el odio No tiene lugar En nuestro gobierno No creo que Tenga la capacidad Para liderar ¿Cierto? Señores Esto es grave Porque Robinson Es una figura Muy importante Dentro del partido Republicano En Carolina del Norte Y muchas personas Ya se han distanciado Públicamente De él Pero pocos Han salido A desautorizar Sus comentarios De forma contundente Entonces Después De todo esto ¿Qué podemos hacer Para cambiar las cosas? Simple Votar y participar Las elecciones De jueces Son igual de importantes Que unas elecciones Presidenciales O para el Congreso Elecciones que pueden Marcar la diferencia En cuestiones claves Como los derechos Reproductivos Y la justicia Electoral Por eso señores Es muy importante Que todos estemos Informados Y activos Aunque tú no vivas En Carolina del Norte Yo creo que puedes ayudar A compartir este mensaje Y si conoces a alguien En este estado Recuérdales Lo que está en juego Cada voto cuenta Y las decisiones Que se tomen En estas elecciones Afectarán a generaciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!